Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza puedo ver Tu majestad me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Y hoy decimos profundo amor que lava mi interior Escucha mi clamor, escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Me acerco a ti, me acerco. Te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, te pido ante tu amor Es tu amor Jesús, su amor Más profundo, profundo amor Que lava mi interior, escucha a mi el amor Que eres el cielo, Dios Cantaré, mi voz levantaré Jesús, te buscaré, tu roso quiero Queremos verte profundo amor Que lava mi interior, escucha a mi el amor Que eres el cielo, Dios Cantaré, mi voz levantaré Jesús, te buscaré, tu roso quiero Quiero un mundo oculto, otro amor Que lava mi interior, clávanos, clávanos Escucha a nuestro amor Cantamos Saltaré, mi voz levantaré Jesús, te buscaré, tu roso quiero Jesús, te buscaré, tu roso beautiful الله, cops te encontrarán Jesús, Jesús Jesús profundo Tu amor llegaba entero Escucha, escucha nuestro amor Escucha el amor de tu iglesia Cantaré y vos levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Profundo amor que la va a ser Cantaré y vos levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Profundo amor Es nuestro clamor Jesús, Jesús Verte a ti Verte a ti Verte a ti Verte a ti